Hola, muy buenas, estamos aquí a mitad del primer día, acabamos de salir de una de las charlas, esta era sobre rendimiento de Jira y escalabilidad, hemos estado en otras de Jira Portfolios, y de testing, y esta mañana ha sido la opening keynote a las 9 de la mañana, como siempre bastante espectacular, quizás este año con alguna novedad menos, ya que el año pasado hubo muchísimas, se ha empezado contando los números a grande rago del 2015, los grandes hitos como pueden ser los 50.000 clientes conseguidos de Atlassian, sin contar las licencias starter, también se han llegado a los 100 millones de dólares de ingresos del Marketplace y hay ya un total de 2.000 addons en el mercado, esos pueden ser los números más importantes que se han citado. En cuanto a, bueno, antes de las novedades también han estado hablando de Atlassian Foundation, que es una fundación que dedica, sin el mínimo de lucro, que dedica un 1% de los ingresos de Atlassian a fines benéficos. Se han aumentado que muchos de los partners se están uniendo a ese club del 1% y donando sus ingresos a fines benéficos. En cuanto a las novedades, ya digo, menos que el año pasado, pero sí interesantes como se está aumentando, se está trabajando en el incremento del rendimiento de los productos Atlassian, todas las releases de Jira y Consuel, cada vez que salen, cada release es más rápida que la anterior y bueno, se han presentado una serie de cifras que lo ponen de manifiesto. También el tema de escala la disponibilidad con Data Center, una de las grandes barreras que había para su adopción era el tema de los addons. Muchos addons no eran compatibles con Data Center y eso dificultaba la adopción o la migración de muchas compañías que tenían soluciones complejas con addons a Data Center. Ya son compatibles la mayoría de los 25 más importantes, solo hay uno o dos que no lo son y están trabajando en ellos. Uno de ellos que son importantes son Extractor, que hemos estado con ellos también esta mañana preguntando cuándo va a ser porque hay un cliente nuestro que está deseando que sea Data Center para poder cambiarse y nos han dicho que en el primer semestre del 2016, o sea que al final prácticamente todos los addons ya son compatibles con Data Center. Otra de las novedades ha sido Gira 7. Gira 7 lo que hace es segmentar el producto y separar Gira en varios. Un Gira Software para equipos de desarrollo, Gira Core para negocio y Gira Services para equipos de soporte y gentes. Aquí también ha cambiado la interfaz, se ha simplificado muchísimo, que es otra de las grandes características que han querido transmitir, la simplicidad. Y bueno, por otro lado el tema de la movilidad. Se va a trabajar muchísimo en todo el tema móvil y multidispositivo. Ya de hecho se puede descargar en el App Store versiones beta de Gira y de complex para probar y bueno, en el futuro se irán añadiendo nuevos productos. Y el último aspecto a comentar es el tema de la integración entre aplicaciones. Se va a seguir incrementando esa integración que ya de por sí era muy grande, gracias a Aldashan Connect y han comentado la aparición de HipChat Connect. Eso es a grandes rasgos las novedades comentadas. Esta tarde es la keynote específica de Gira Software. Y bueno, esta noche hay una fiesta, la Summit Bass, en la que tocará DJ Kanban. Los que hayáis visto la keynote entenderéis quién es DJ Kanban. Y bueno, vamos a dar una vuelta ahora por los stands para que veáis un poquillo el ambiente. Venga, hasta ahora.